Tú, que con palabras dices que me amas Con tus acciones dices lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy en la orilla, si estoy bien centrado O si estoy fuera de tu corazón Sé que el buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has buscado Pogamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes bien que tengo razón Se nos acabó la pasión Tanto lo que da Ser lo suficientemente decidido Para dejarnos dentro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que nos devuelva salvo la ilusión Sé que el buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has buscado Pogamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes bien que tengo razón Se nos acabó la pasión Tanto lo que da Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Que nos devuelva salvo la ilusión Que nos devuelva salvo la ilusión Para dejar lo nuestro en el olvido Gracias por ver el video.